La Unión Europea ha sancionado a seis ciudades de Polonia que rechazan a la comunidad LGBTI de homosexuales, transgénero e intersexuales. Seis ciudades que no recibirán ayudas europeas en el marco de los programas de hermanamiento. Dominik Sosha, activista de la comunidad LGBTI, lamenta perder los lazos con otras ciudades europeas debido a la resolución que ha sido votada en su ciudad. Creo que dejaremos un hueco en el hermanamiento con otras ciudades de países como Francia, Alemania o Portugal. Realmente es una pérdida. Milena, de la Oficina del Defensor del Pueblo, tiene la sensación de remar a contracorriente de lo resuelto en su ciudad. Las resoluciones de los seis municipios que se han declarado libres de la ideología LGBTI son ilegales y discriminatorias, por lo que la Comisión ha promulgado una queja administrativa. Bart Staszewski, otro activista del colectivo, apela también a Bruselas contra estas políticas discriminatorias. Hemos presentado una queja a la Oficina Europea contra el fraude, ya que estas supuestas zonas francas son contrarias a las reglas antidiscriminatorias de la UE y se han beneficiado de fondos de la Unión Europea. Marek Pravda, jefe de la representación de la Comisión Europea en Polonia, asegura que Bruselas luchará contra ese tipo de discriminación. La Comisión condena cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y se compromete a luchar contra todas esas formas de discriminación en el seno de la UE. Aquí, en Conscopola, los políticos locales comienzan a dudar sobre si realmente acertaron al adoptar esas resoluciones discriminatorias. Discutiremos el tema a fondo, pero creo que los concejales realmente no sabían sobre lo que se estaba decidiendo. La UE ha rechazado las solicitudes de financiación de proyectos de las seis ciudades que votaron a favor de la resolución discriminatoria anti-LGBTI.